Hola, hoy estamos visitando Jambaló, en el departamento del Cauca, en las montañas del Cauca. Hemos viajado desde Santander de Glichao, el lugar donde residimos, durante dos horas por una carretera en gran parte destapada, recorriendo unos hermosos paisajes que ahora te vamos a mostrar y vamos a ir a la galería a ver cómo viven las personas aquí y cuáles son sus costumbres. ¡Acompáñame! El municipio y resguardo indígena de Jambaló está situado en la cortillera central de los Andes colombianos, al nororiente del departamento del Cauca. Comprende alturas que oscilan entre los 1.700 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura media es de 16 grados centígrados. Es fuente de innumerables cauces de agua. El principal de ellos es el río Jambaló. La extensión de su territorio es de 254 kilómetros cuadrados. Su ecología está constituida por la gran vegetación y reservas naturales, entre ellas encontramos páramos, bosques, lagunas y sitios sagrados. Hay abundante variedad de fauna y de flora. La economía está basada en la agricultura, el café, fríjol, fique, papa y caña panelera. Además, hay ganadería y especies menores. La mayor parte de la población habita en el área rural. El 97% de sus habitantes son indígenas de las etnias Nasa y Nisak. Y, al menos una tercera parte de ellos, hablan las lenguas Nasa Yuve y Nantec. El 97% de sus habitantes son indígenas. Con las 50 enero. Buenas. ¿Cómo está usted? Vean los bananos, qué lindos. Estamos caminando por las calles de Jambaló y nos hemos encontrado con el medio de transporte habitual de estas regiones montañosas de Colombia, la chiva, ven para mostrarte cuáles son las chivas, las chivas son buses antiguos que en algunos lugares se le llaman buses escalera porque puedes ver por detrás que tienen unas escaleras para subir las mercancías, entonces las personas se transportan en estas chivas de pueblo en pueblo y... Buenas, ¿cómo están ustedes? Vamos a pasear en la chiva Una de las cosas más hermosas que tiene esta comunidad es pues la naturaleza, el espacio, las montañas, el clima, la brisa... El aire que se respira es un aire maravilloso, refrescante, siempre en nuestros videos hablamos de conectarnos con... de conectarnos con la naturaleza, de respirar aire puro, de sentir a profundidad lo que nos está conectando con el medio externo Entonces este lugar me ha gustado por eso Aquí estamos viendo una visión general de lo que es el pueblo Nos dicen que aproximadamente mil habitantes están congregados aquí Y estamos haciendo estas tomas desde la galería El día de mercado habitual es los jueves, precisamente llegamos al día de mercado Estamos observando algunas de las plantas medicinales más utilizadas, ¿no? Empezamos a, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo ha ido? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Je, je, je! Nosotros somos de Santander de Quilichao, estamos haciendo un video sobre la comunidad. Es un video para Youtube, para el internet y para que nos muestre más o menos cómo es la cultura de aquí. ¿Cómo se llama usted? Hernando Alfredo Zúñiga. ¿A qué se dedica don Hernando? Por ahora estoy visitando este pueblito. ¿Usted no vive aquí? ¿Usted vive en Cali? ¿Y cada cuánto viene? La primera vez que viene me gustó. ¿Qué le gustó de Jambaló? En primer lugar, el paisaje. ¿Pasajes hermosos? En segundo lugar, el personal. ¿Cómo lo han tratado? Excelente. La gente no le niega el saludo a nadie. Eso se ve que hay una cultura hecha y derecha. Ok, perfecto. Y el pueblito es muy halagador porque yo he andado en muchas partes. Y los pueblos de allá son todos destapados, las carreteras, las calles y puros pantanos. Pero aquí no, aquí es chévere. ¿Y el clima qué le parece? El clima es muy sabroso. Estamos aproximadamente a cuánto, Guillermo Damián? Unos... Cuatro. ¿A cuántos grados centígrados? Cuatro. Es un frío pero es un frío agradable, sabroso. Sí, yo por lo menos estoy acostumbrado al frío. Yo estuve en un lugar que había trabajado a cero. ¿A cero? ¿Dónde? En Ecuador. Ah, ok, ok. Ah, sí, cero. Sí, cero. Y... Yo no, aquí, aquí, aquí. Para mí esto es caliente. Ah, ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. Hemos encontrado en el parque de Jambaló con unos amigos y vamos a conversar para que nos cuenten un poquito de Jambaló y cómo se vive aquí en este lugar. Hola, ¿cómo te llamas? Johan. Johan, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece. Creo que el colegio es muy bonito. ¿Tú estudias ahí? ¿En qué curso estás? ¿Y hasta qué curso dan clases ahí? Hasta once. Hasta once. Ah, bueno. ¿Y cómo se vive aquí en Jambaló? ¿Qué te parece vivir aquí? Bueno, pues, para mí es rico, ¿no? Es rico, ¿no? A mí me gustó. Sí, no hay tanto ruido y es silencioso. Es silencioso. ¿Y por las noches que hacen los muchachos? Cuénteme, a ver. Es salir a jugar ahí en la canchita en partidos de... ¿Fútbol? Ah, ok. ¿Tú juegas a fútbol? Un poquito. ¿De qué juegas? ¿De aguatero derecho? Sí. ¿Ya? De portero. ¿De portero? Ah, bien. Excelente. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Es de Taquinaz. ¿Taquinaz? ¿Su apellido? Sí. Ah, bueno. ¿Y te gusta Jambaló? No, pues, sí. Porque acá el aire está... El aire es camado, no es como otra ciudad. Y fue un pueblo pequeño, pero... ¿Veo ahí? ¿Quién? Eh... Veo que la muñeca está piso morida. No me equivoco. ¿Sí? ¿Tienes novios? ¿Tienes novios ustedes? ¿Ninguno? Ah, bueno, es tan lento. Eh... Yo quisiera... Quiero... Quisiera que... Porque estoy seguro que este vídeo lo van a ver algunos muchachos en otros países. Seguramente en México, en Estados Unidos. ¿Qué ustedes contarían a ellos y cómo los invitarían para que los visiten aquí en Jambaló? No, pues, no sé. Que traigan plata porque traigan. ¿Qué? ¿Cómo es la cara? Alá, güey. Traigan plata, güey. ¿Ustedes ven YouTube habitualmente? Ah, sí. ¿Cuál canal te gusta? No me digas que evita el chi. Bueno, gracias a todos. Gracias. A Auroplay, eh... Varios. ¿Varios? Sí. Bueno, si alguno de los muchachos que ve YouTube en el mundo lo estuviera mirando, ¿qué le dirían? Mándeles un saludo. Bueno, pues, que... Si les gusta... Si algún día vienen a Colombia, pero... Que... Que si se pueden pasar un ratico por aquí, que es un pueblito muy bonito. ¿Y cómo lo vamos a tratar, entonces? ¿Cómo tratan aquí a la gente que viene de fuera? Bien. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, excelente. Bueno, me alegra mucho. ¿Algo más quieren decir? Bien, un saludo, pues, allá a los muchachos de México. Un saludo para México. Bien. Estamos en el parque principal y estamos, pues, viendo... De la cancha de microfútbol y de basquetbol. ¡Eh! 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 Aquí con mis amigos de Jambaló, te enviamos un fuerte abrazo. Si este video te ha gustado, dale a Me Gusta. Y esperamos que algún día te animes a venir a Jambaló, Cauca, en Colombia. ¡Hasta pronto! Revienten el botón de like. ¡Se suscriben! ¡Eh! ¡Excelente! Revienten el botón de like. ¡Eso!